Ay, 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 Yucutu Cobrayani, talo Ushay Tuntio Ushay Tuntio, una familia, Vázquez Hernández, una rancho viejo Amigo, Jorge Vázquez Hernández, Ligarás, Santa María, California Takanya, yucutanya, nikibi kubibayu Takundi, nandishayu, nando kubibanya Takundi, nami yoyo, kwekwa kubindo shayu Sanyi naka, nando shayu, tandishi nyo ishindo Takundi, nami yoyo, kwekwa kubibayu Sanyi naka, nando shayu, tandishi nyo ishindo Takundi, nami yoyo, kwekwa kubibayu Sanyi naka, nando shayu, tandishi nyo ishindo Y tambien saludamos, el amigo Ángel Vázquez Hernández Que se encuentra en Osner, California Y échale mi comba a Pedro Alejo, Encarnación Por la familia Alejo, en Calpanapa, Guerrero Takanya, yucutanya, takanyolo, ikanya Nyanikili, nigenbo, niko yu, nyayubilo yoyo Takundi, nanyoyo, kanuni, kwekwa kubibayu Sanyi nyo ishindo, nando shayu, tandishi nyo ishindo Nyayubilo yoyo Duvinili, nasibali, iyon, nyayubilo yoyo Nyanikili, nigenbo, niko yu, nyayubilo Duvinili, nasibali, iyon, nyayubilo Nyanikili, nigenbo, niko yu, nyayubilo Mandamos saludos Para el amigo Albino Martínez López Allá en Fresno, California Para el amigo Emilio Martínez Mateo Que se encuentra en Aguascalientes Para el amigo Emilio Martínez Mateo Y puro Ojo Tepe Guerrero Uy Música 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 Música